Comenzó la campaña de vacunación contra el apolio en la Franja de Gaza. El territorio palestino gobernado por Hamas reportó recientemente el primer caso de la enfermedad en 25 años, que afectó a un niño de 10 meses. Debido a la guerra, que comenzó el 7 de octubre tras el ataque del movimiento islamista contra Israel, la ONU envió 1.200.000 vacunas para administrarlas por vía oral, en dos dosis con un mes de diferencia. Esta campaña de vacunación contra el apolio es la primera durante la guerra actual, teniendo en cuenta que sufrimos hacinamiento, agua potable contaminada y aguas residuales rampantes. He venido a vacunar a mi hijo de 11 meses. Es la primera vez que le vacunan. La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves que Israel aceptó una serie de pausas humanitarias de tres días cada una en el centro, el sur y el norte de la Franja de Gaza, para inmunizar a más de 640.000 niños menores de 10 años. El poliovirus es altamente infeccioso y se propaga con mayor frecuencia a través de las aguas residuales y el agua contaminada, un problema cada vez más común en Gaza, con gran parte de las infraestructuras destruidas. Me gustaría decir que la salud comienza con consideraciones de salud pública y los determinantes sociales, medioambientales y económicos de la salud. En otras palabras, el 80% de la salud se encuentra fuera de los muros de las instituciones médicas. Por ejemplo, el agua es la base de la vida, pero también de la muerte si está contaminada. La enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años. Puede causar deformidades y parálisis y es potencialmente mortal.